Evanov, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy contento y feliz de estar aquí, en el macro, aquí en Veracruz. Se siente muy bueno el ambiente. Toda la gente que nos acompaña, que pasen un buen rato, ¿no? Oye, tú vienes del DF, me dices. ¿Ya habías conocido Veracruz? Soy de Nayarit, pero estoy aquí trabajando en promoción aquí en Veracruz. De hecho, grabé mi videoclip aquí hace como seis semanas de la rumba y lo olvido. Toda la gente que lo espere va básicamente en radio para que lo apoyen mucho. Ándale, pues ahí está para buscarlo. Tenemos aquí tu disco. Cuéntanos un poco acerca de Evanov y un poco de tu historia. Bueno, es un disco rock pop alternativo con un poquito de folclore y poquitas fusiones. Son doce temas muy buenos. Vengo produciendo el sencillo Mentiría, que es una historia muy corta venas, muy directa para toda la gente que le gusta un poquito de la sufridera, pues le va a gustar mucho. No, pues te fuiste a lo que casi no nos gusta. Somos masoquistas, ¿sí o no? Nos encanta sufrir y bueno, pues ahí está Mentiría, que es tu primer sencillo. Sí, toda la gente, los invito a que lo chequen en YouTube, está Mentiría. Las redes sociales es Evanov Oficial y el Twitter, arroba JordanEvano para que nos agreguen, estamos ahí. Y bueno, después del macro, ¿a dónde se va Evanov? Mañana estamos en Tuxpo, Maracruz, también un evento por allá. Pues estamos recorriendo todo el estado. Después acabamos el año, llevamos a sur de Estados Unidos y volvemos a Maracruz ya a lanzar el videoclip. Ándale pues, así que bueno, pues apoyar por supuesto el talento. Y bueno, pues ahí está Evanov. Evanov, oye, ¿cómo nace tu historia en la música? ¿Por qué no en otro género? ¿Por qué no doctor? ¿Por qué no arquitecto? O sea, ¿por qué en la música? Fíjate que mi padre es doctor, mi hermano doctor y mi hermana doctora. Tampoco. Soy el único que se dedicó a esto, pero bueno, siempre hay una persona diferente en la familia que tiene otro tipo de inquietudes, que por ahí se puede decir. Y bueno, pues ahí estamos al pie del cañón. Mi familia siempre también apoyándome desde muy pequeño. Y lo más importante es que la cosa de trabajo es la familia, ¿no? Hay que estar con un buen soporte para poder salir adelante. Claro que sí, eso es súper importante. Y bueno, también muy importante el apoyo de toda la gente que nos está viendo, ¿no? La situación en la industria a veces no es tan fácil. Y con lo de la pilatería y todas esas cosas, también, bueno, tanta gente que está saliendo también en el ambiente, es así como que más duro, pero bueno, aquí lo importante es la diferencia que uno le dé, ¿no? A la música y bueno, pues, ¿qué es lo diferente que Bano nos va a ofrecer? Bueno, yo me considero un baladista nato, no soy mejor ni peor que nadie, simplemente soy una persona que confía en sí mismo y que no quita el lado del renglón. Es lo que puede decir a toda la juventud, que no quita el lado del renglón de sus sueños, ¿no? Oye, ¿escribes? ¿Tú escribes tus canciones? Así es, cuatro temas son de mi autoría y de otros compositores. Quise meter un poquito más de diferentes para que tenga diferente lenguaje, ¿no? Y la gente le pueda gustar, a lo mejor mi manera de escribir, a lo mejor la mía no tanto, pero la de otra persona sí. Entonces, tiene un poquito de todo para que la gente escuche diferentes lenguajes y escoja qué es lo que él siente a gusto. Besos, y nosotros continuamos, por supuesto, con más. Esto es el Macro 2014. ¡Gracias!